Después de desayunar, los dientes hay que lavar El día puede empezar y será fenomenal Cepillo, es lo primero, basta En el cepillo, agua, te tienes que enjuagar Cepillo, es importante, basta Que fresquita, agua, tus dientes brillarán Cuando acabes de comer, tienes que volverlo a hacer Si la boca limpia está, ya podrás ir a jugar Cepillo, es lo primero, basta En el cepillo, agua, te tienes que enjuagar Cepillo, es importante, basta Que fresquita, agua, tus dientes brillarán Cuando acabes de cenar, antes de irte a dormir Los dientes hay que lavar Y podrás soñar feliz En el colegio no paras de pintar Luego en el parque, corriendo sin parar Llegas a casa, algo no va bien Estás muy sucio y te huelen los pies Hay que bañarse, lo tienes que saber Es importante, tienes que oler bien Frotarte fuerte, las manos y los pies El pelo limpio y el culete también En la bañera, que a gusto es estar Con tu patito no paras de jugar Nunca te olvides, esponja y jabón Después de un baño se está mucho mejor Bañarse, bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse, bañarse ¡Quieto hacer! Esta es la liga de los superhéroes extraordinarios Que combaten el aburrimiento Si quieres conocer el secreto de sus poderes Te escucha con atención Aquí viene Super Pato Con su baile de robot Mega elástico Porque come ¡Guisantes con jamón! Más alto, más fuerte, más listo y más veloz Cuando come judías verdes ¡Super Pato John! Superhéroes extraordinarios Superhéroes en acción Ensalada de lechuga Para Eli es lo mejor Más grande que una montaña ¡Eli mola mogollón! Pajaroto Siempre alerta Aunque sea un dormilón Come siempre zanahorias Que le dan ¡Ultra visión! Superhéroes extraordinarios Superhéroes en acción Superhéroes extraordinarios Superhéroes en acción Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción Superhéroes extraordinarios, superhéroes inactivos Aplaudes siempre que seas feliz, aplaudes siempre que seas feliz Aplaudes y rebosas de sonrisas contagiosas, aplaudes siempre que seas feliz Pisa fuerte siempre que seas feliz, grita hurra siempre que seas feliz Grita hurra siempre que seas feliz, grita hurra si rebosas de sonrisas contagiosas Grita hurra siempre que seas feliz, hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz, hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosaste sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz Come on, todos cantando conmigo Todos bailando conmigo Un, dos, tres y... Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ya lo verás, suena la música. Prueba a ponerte a bailar, saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. En un cumpleaños, un día especial, en las vacaciones o el día de Navidad. En la clara o en la ciudad, donde quieras, cuando quieras, prueba a ponerte a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Las manos arriba, mueve los pies, un salto adelante. Saltando hacia adelante, todos agachados, y a la de tres, todo el mundo arriba, un, dos, tres. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Prueba a ponerte a bailar. Me estoy duchando, llevo mi gorro, uso el jabón, luego el cepillo. Me estoy duchando, llevo mi gorro, uso el jabón, luego el cepillo. Y cuando acabo, uso la toalla, y entonces suena el teléfono. Uso la toalla, teléfono. Uso la toalla, uso la toalla, teléfono. FONDO. Me voy a bañar, usando el cepillo. Me limpio muy bien, llevo burbujas, me voy a bañar, jugamos mi patito y yo. Me voy a bañar, que a gusto se está, metida en el agua. Año, burbujas, pato de goma, me voy a bañar. Cuando Lula está muy sucia, hay que darle un baño ya. Con jabón y un cepillo le vamos a lavar. Ya está llena la bañera, y Lula no quiere entrar. Si está limpia, puede volver a jugar. Jabón, cepillo, baño, sucio, limpio. Cuando Lula está muy sucia, hay que darle un baño ya. Con jabón y un cepillo le vamos a lavar. Enfermera Enfermera, si estás malo te cuidará. Enfermera, si te duele te vendará. Medicina, mensaje, cama, ambulancia, coche de bombero, coche de policía. Enfermera, 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 enfermera va a cuidar de ti, de ti. ¡Enfermera! No sé qué me pasa, que empiezo a bostezar. Me pican los ojos, se empiezan a cerrar. Y aunque quiero jugar, ya llegó la hora de irse a descansar. Vamos a dormir, vamos a soñar, ya se hace de noche y nos vamos a acostar. Soñar es lo mejor, dulces sueños poco yo. Hay un sándwich en la cesta y una cesta sobre el árbol. Se ha salido sol, sin nublado está, vamos todos a bailar. Sándwich en la cesta sobre el árbol. Soleado, nublado, ¡Bienvenido a nuestro picnic! ¡Gira! Sándwich, cesta, árbol, por prima. Hay un sándwich en la cesta y una cesta sobre el árbol. Se ha salido sol, sin nublado está, vamos todos a bailar. ¡Hija! ¡Jugar! Con el puzle, la pelota. ¡Con los floques! Como juguetes de la caja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelota! ¡Rocos! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Sí! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Bien! Tengo una nevera y tengo un horno. Tengo un pastel que hacer. Soy cocinera. Tengo una mesa. Tengo silla sin pastel que hacer. ¡Hornos! Nevera. Levantar. Pastel. Mesa. Silla. Tengo una nevera y tengo un horno. Tengo un pastel que hacer. Soy cocinera. Tengo una mesa. Tengo sillas y un pastel que hacer. Ya es de noche y me voy a dormir. Con mi pijama y mi osito también. Me meto en la cama y apago la luz. Ya es de noche y me voy a dormir. Con esta almohada que me hace feliz. Música. 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 Música.